En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Como lo veremos más adelante a espacio, el presidente Gustavo Petro ha resuelto decir que es lo mismo Rusia que los Estados Unidos. No, doctor Petro, no, no se equivoque en materia tan grave. Y lo está diciendo a propósito de una guerra infame, grotesca, salvaje, que Rusia está adelantando contra el pueblo de Ucrania. No, 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 doctor Petro, no se equivoque. Los Estados Unidos es la cuna de la libertad en el mundo. Los Estados Unidos empezó el proceso democrático del mundo antes que la revolución francesa misma. 12 años antes, cuanto menos. Los Estados Unidos se han hecho grandes sobre la base de gigantescas migraciones llegadas de todas partes del mundo, que se han incorporado a una cultura, a una manera de ser, a una manera de vivir, que es ejemplo para el mundo entero. La gran democracia del mundo es la de los Estados Unidos. La grande empresa libre del mundo está en los Estados Unidos. Los grandes valores de la humanidad miran a los Estados Unidos, que tienen sus gigantescas universidades, en sus sitios de entrenamiento de la gente para tareas técnicas, que tienen siempre un qué decir sobre los grandes temas de la humanidad. Rusia es el país sombrío. Rusia es el país de la guerra en Ucrania. Rusia es el país de las dictaduras. Salió del comunismo, probablemente mal de su grado, pero salió del comunismo cuando fueron derrotadas a raíz de la caída del muro de Berlín las tropas soviéticas, ideológicas soviéticas, que dominaron y que volvieron pedazos a Rusia durante tantos años. Rusia se ha superado en esa parte. Constitucionalmente, el comunismo no es de recibo, pero siguen los viejos vicios. La NKBD, los siniestros grupos policivos, que en la Lubyanka y en Siberia volvían pedazos a la gente, siguen funcionando. El terror en Rusia permanece. Y ese terror lo demuestra en Ucrania cuando ha cometido esta guerra infernal que no tiene orillas, que no tiene justificación y que no se le puede tolerar al mundo. Ayer estábamos hablando y hoy tenemos que repetirlo del peligro que representa para la economía del mundo y sobre todo para la supervivencia de millones de personas. La lucha en el Mar Negro porque pueden salir los cereales de Ucrania con destino a los mercados internacionales. Y Rusia lo está impidiendo. Porque eso, señores, es Rusia. El terror, la violencia, el descaro en todas sus actuaciones. Desde luego, nos estamos refiriendo a su gobierno, a su presidente, porque no podemos comprender a millones de personas rusas que también son víctimas de ese gobierno y que quisieran tener un destino diferente. No, presidente Petro, no son lo mismo los Estados Unidos que Rusia. No lo diga y mucho menos no lo practique. Usted se reunió con el presidente Biden y coquetea todos los días con Rusia como lo está haciendo en la CELAC misma. No se atreve a una condena radical, viril, definitiva contra la guerra en Ucrania. No, todos son las medias tintas. Usted nada entre varias aguas, según que se lo indiquen las circunstancias. No compare a los Estados Unidos con Rusia. No compare la democracia con formas oscuras de gobierno. No, con formas oscuras de tiranía. No, no haga esa comparación. No cabe, no puede ser. El mundo tiene dos formas de entender la vida social. La que se pregona desde los Estados Unidos de América, desde Europa, desde todos los países libres, y la que se pregona en lo que queda de las formas, las viejas formas comunistas, que ya en Rusia el comunismo como tal, como práctica económica, no existe. Pero existe la herencia maldita del terror, del despotismo que ejerce Putin sobre la humanidad. No, no son los mismos Estados Unidos que Rusia. Si hay que elegir. Si hay donde elegir, y podemos elegir. Y tenemos la obligación de elegir. No, doctor Petro, no insista en eso. No insista. No diga más tonterías y no nade entre aguas que uno tiene que tomar decisiones cuando es presidente de un país. Los Estados Unidos son el puesto de mira para los hombres libres del mundo. Rusia es el punto de mira para quien ama, para quienes aman el terror y la violencia. Son las antípodas. Son las maneras contradictorias de entender la vida social en el mundo. La libertad en los Estados Unidos, la tiranía, el despotismo, el irrespeto a los derechos humanos en Rusia. El señor Putin tiene que pasar de largo sobre la epidermis de la historia. Se tiene que ir, tiene que renunciar, lo tienen que tumbar, tiene que hacer algo Rusia para liberarse. Pero los que no estamos allá, tenemos que decir que miramos con horror lo que hace Rusia en Ucrania y el peligro en que tiene a la humanidad entera ahora con el saboteo a las exportaciones de cereales que salen desde Ucrania. No, doctor Petro, no confunda y sobre todo, no se equivoque. El editorial 6, 41 minutos. La Hora de la Verdad